Lo único que vamos a estar de acuerdo es felicitar a esta gente, que he dicho sea entre paréntesis, algunos de ellos han sido alumnos míos, ingenieros de geólogos, ingenieros de minas. Pues espero que les diera usted bien las clases y que ellos estuvieran atentos a las explicaciones. Yo no tengo nada que ver con sus conocimientos geológicos, tengo que ver con otros, pero quiero decir que algunos han sido alumnos míos y son gente muy buena. Respecto a las administraciones, tú decías que el gobierno y la administración podrán o deberán estar a la altura. Ni están a la altura ni se les espera. Claro, cuando tú también has mencionado la palabra gran estratega y gran gobernante, pues he mirado para los lados. ¿De dónde hay un gran estratega y un gran gobernante en este país? Hay que buscarlo. Pero de momento ni está ni se le espera. Pero sí hay una cosa que es lo único que quiero hacer y el mensaje que quiero mandar a los canarios, no solo a esta gente. No solo a los palmeros, a todos los canarios. A todos los canarios. Miren ustedes, señoras y señores, si esperan ustedes que este gobierno socialcomunista les vaya a ayudar a ustedes a resarcirse mínimamente del desastre que, bueno, el 50% del PIB de la isla que se le hayan cargado, 1.800 viviendas y lo que te rondaré morena. Bien, están ustedes apañados. Miren, los siempre traidores del PNV se llevan 14.000 millones de euros al año por 350.000 votos que se traducen en cinco escaños y que apoyan al gobierno socialcomunista. En Cataluña ahora se van a llevar el doble per cápita en los presupuestos que Madrid. Así que, señores canarios, déjense ustedes de pedir limosnas. ¿Eh?